Soy Roxana y este 8 marcho porque nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras subjetividades sean respetadas. Marcho porque nuestros senos dejen de ser obscenos y marcho porque la violencia contra la mujer no se detiene y marcho por la educación sexual. Casarte, tener hijos, ya creo que ahí directamente vas a ser ama de casa. No lo elegís, no, nada, mi rutina es, me levanto a la mañana a las 8 que se levanta Alma, ya es levantarme a prepararle el desayuno. Una vez que terminan de desayunar, mientras ellos terminan yo me voy a la pieza a hacer las camas, ya vengo, levanto lo que ellos usaron, voy a comprar para cocinar al mediodía. Cocino, vuelvo a lavar lo que ensuciaron, lavo ropa, limpio la casa y ya después, bueno, llega Nico del trabajo, mi marido. Tomo mate con él, vuelvo a ir a comprar para hacer de comer y ya ahí es bañarlo, comer y a dormir. El otro día, bueno, levantar y limpiar lo que quedó del día anterior. No, o sea, tengo a mi marido, me ayuda a veces en algunas cosas, después, bueno, los nenes, Ignacio que tiene 3 años y Alma que tiene 7, mucho, no. Más que por ahí que me ayuden a juntar los platos y eso no le puedo pedir. Domingo me dice, no, me voy a pescar. Y yo le digo, pero ¿y yo? Ah, vos descansás, estás todo el día en la casa. Y yo le digo, yo también por ahí necesito, así como él va a jugar a la pelota, como él se va a pescar solo, descansa, yo también. Yo siempre le digo a mi marido, le digo, yo le digo, fíjate, me conformo con ir, no sé, a tomar mate al parque, ir al centro a dar una vuelta, le digo. Y a mí por ahí, bueno, me gusta salir, ir al parque. Ahora no me hallo por ahí sin mis hijos o sin mi familia, porque tiene algo que hace ya 8 años que estoy acostumbrada a eso.